¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros, cuentan con todo tipo de servicios incluyendo Solsticio 2022, su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. ¡Pum! Otro leak. Si creías que iban a guardarse algo hasta el 23 te equivocas, ya se ha filtrado a la mitad. De hecho no, probablemente el 23 sea increíble. De cualquier modo no paran de filtrarse cosas y, de nuevo, es el 23 que las revelan. Así que puedes esperar, ¿vale? Esto es un aviso de spoiler amistoso, ¿vale? Puedes esperar. Hay gente que no puede esperar, ¿vale? Y por eso estamos aquí haciendo este vídeo. Así que para los que no pueden esperar, aquí tenemos los spoilers. La temporada 18 se llama Season of the Plumber, que se traduciría como temporada del saqueo o similar. Sí, me viene, no sé lo que significa la palabra, pero se supone que se traduce como saqueo, así que sí, me viene así como la temática pirata que estábamos esperando. Dijeron que iba a haber algún tipo de temática pirata, saqueos, ¿no? También, por cierto, tiene que ver con los caídos, enseguida pasamos. Pero antes, nos dicen que la incursión, ya confirmada, será caída del rey. Supongo que no nos pide por sorpresa, todo el mundo esperaba que fuera esta, pero ya se ha confirmado, ¿vale? No es furia de las máquinas. Y no, no tengo ningún problema con furia de las máquinas. La gente se cree que la odio. ¡No! Me encanta esa incursión, bro, pero estábamos seguros de que iba a ser esta. Luego, en cuanto a la historia, dicen que es Ketch Crash, que vendría a ser como un Ketch, un Ketch caído, ¿no? Que se ha estampado, que ha caído por ahí, veremos de qué trata. Y también No Quartel, que es como sin cuartel. Así que, Ketch, sin cuartel, también tenemos lo de los saqueos y el hecho de que Eramis debe regresarse. Bueno, lo que trate de Eramis, veremos. Y en cuanto a actividades, tenemos expedición y hideouts. Hideouts vienen a ser como escondites, si no me equivoco. Así que, expedición y escondites. Oye, mira, no podemos saber más que esto por ahora, pero la verdad que ya es suficiente. Tío, me hace falta... Oh, espérate, que tenemos un montón de cosas aquí. Sí, lo de Nebula, por cierto, para quienes os lo preguntéis, Nebula era el nombre código para el... el DLC de Lightfall, se confirmó recientemente. También estaban los otros nombres en código Stardust, que era Beyond Light, Nova, que era la Reina Bruja y Goliat, que posiblemente sea Final Shape, la forma final, puede que sea otro, pero es lo que sabemos, ¿vale? Por ahora Goliat es el último nombre en código que tenemos ahí bajo la lupa. Por cierto, créditos a Jinsor por encontrar el mapa del tesoro y mostrarle el camino, básicamente por ayudarle a encontrar toda esta información. A Josh Hunt, shoutout a Josh Hunt, por cierto, no sé si lo he hecho antes, pero sí, tendréis Twitter abajo en la descripción. Y luego, tenéis a JPDeathBlade, que es el man que se ocupa de la web de Today in Destiny, compartiendo lo siguiente. Toda la otra info, mola y demás, pero estoy más interesado en la semana gratis. O sea, dice que la mayoría de Destiny ya es gratis. Y es en plan, no, no, no es gratis la mayoría de Destiny. Hay muchos problemas en ese aspecto, pero es interesante esto de la semana gratis. Tenemos Destiny 2, Free Week, Desktop, es decir, escritorio, lo mismo, Desktop, lo mismo móvil, lo mismo Desktop, Desktop, móvil. No sabemos a qué se refiere por ahora en cuanto a comentarios, tampoco saben exactamente a qué esperar. Dicen una actividad o actividades que sean Free to Play por una semana, probablemente. Imagínate las actividades de la temporada, o algo así más especial que sea gratis durante una semana. Pues bueno, ya veremos a qué se refieren con esta semana gratis, pero por ahora, ahí lo habéis tenido todo. Y bueno, ya que estamos, aquí tenéis un recordatorio de las armaduras de caída del rey. Estas, por cierto, son las que regresaron en Era de Triunfo, ¿vale? Las que vinieron con Era de Triunfo. Hay otro set que se podía obtener también. Y este es el crack Mr. Stellar, que suele etiquetarme en todo y compartir toda esta info conmigo, así que share out a Mr. Stellar también. Dicho eso, ¿estáis emocionados por la caída del rey? ¿Os cunde la temporada del saqueo? ¿Os cunde que sea de los caídos? ¿Qué opináis sobre lo del Ketch Crash, lo de Sin Cuartel, la expedición, los escondites? Decidme, ¿qué onda? Abajo en los comentarios. Y con eso, nos despedimos. Espero que te hagas un buen día. Diga a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a verlo. Vete a verlo. Adiós. Adiós.